4, 2, 4, 6 Yeah Demole Hola, hola, bienvenidos a otro nuevo video Del Jaladio Hay algo desconsolado Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un video muy divertido Esperando que les guste Este... Esto se va a llamar Fuego, reto como lo quieran llamar Como lo puedan ver ustedes de la manera que lo quieran ver Este... Va a ser intercambio de ropas Entonces, muy bien A ver, ¿qué pasa más rápido o qué? No, 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 no es más rápido No es más rápido, sino que A ver si nos queda ¿Usted sabe con quién le va a tocar? Los seis que estamos aquí Vamos a complicar con Javi Vamos a complicar con Javi ¿Nelly qué se hizo? Porque Nelly... Ah, Nelly se fue Va para Nelly, está muy chiquitita, ¿verdad? Entonces no puede participar No puede participar porque obviamente si le toca con la suci, si se descarta la idea de que la ropa de Nelly le pueda quedar a suci entonces, a Nia Mercedes si le queda a ver con bien Mercedes como le va pero bien ay 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 no me voy a tocar la ropa de Nelly si me está por la delancio de mi no se va a poner la ropa de Javi no, porque la falta, me la voy a agarrar con dos a la vez de camisa y boxer el calzón no Javi quien quiere comentar bueno, los vamos a desvestir en cámara solo refajada en toallas de los primeros pero hasta todos los abrimos juntos y se sale uno mismo bueno, se sale uno mismo, uno mismo vamos a ver estos dos vamos a ver estos dos yo, como no venga los dos así, vamos a ver uno que uno no se puede, no se puede ahorita va el intercambio estos dos van ahorita estos intercambios Cindy vaya va Cindy y Javi no jajaja jajaja javi está todo seco ya perdón deja el libro no vas a secar porque el vestido no vale vale entonces ahí va Cindy con Javi vas a descubrir otra pareja no ahorita la primera pareja rápidamente y aquí es buena si ¿habendúece? javi primero la camisa sí pero y como usted así, del ojo volteo del ojo como usted quiera como quiera zapate hasta arriba Javi por favor jajaja con Javi no es el problema si yo solo así no le voy a quitar como no le voy a quitar como no le voy a quitar jajaja 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 la camisa la camisa jajaja ay que chivo ve guácala jajaja jajaja no le ha sudado mucho rapa y así te vas ahí para arriba las mujeres bien vergonas se miran así no me siento que ella no no el pantalón se va a sentir fe jajaja pobrecito Javier el pantaloncito y la licra pues claro y se enseña mucho gusto jajaja no importa y no no es tuyo si son exageradas enseñadas jajaja jajaja a ver la Cindy como se va a ver con ese pantalón por qué me sacaron a mi deprimé me cae allí fue la suerte jajaja 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 ahí sabe si quieren así quedan directos no voy a quedar directos jajaja 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 pero a mi no están tan enfermos los dos flacos yo lo que estoy pensando es él te va a quedar la doña con la doña no ahora le toca a la doña y a las dos si están algo pero nosotros las dos le da un puñito por aquí no pero no importa lo grande lo grande tiene solución jajaja pero los pequeños aquí te va a quedar porque si hay mucho no me trae no me trae no me trae jajaja jajaja el que tiene que entrar es mi cariño jajaja 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 uy que feo jajaja 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 ¿dónde está la manga? ¿dónde está la manga? miren 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 aquí está José aquí está Javi y aquí está la Cindy ahí está ahí está sí y ahora todos ustedes es el nuevo Javi bien sexy aquí Chavi y por aquí Cindy jajaja 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 que ayudo ay necesito ayuda no me la vaya a reventar y después para para volvernoslo a poner otra vez en cámara no 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 y ahí ya no uy no me mira mucho no 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 vaya así debería decirte jajaja 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 ahora nos presentamos a las nuevas sí wow jajaja jajaja que los hombres le dicen jajaja 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 con la camiseta me siento bonita vamos con la segunda pareja vamos a ver si se va a ver la realidad si porque ya la otra susi y veis bueno las dos de rojito quedaron me estiro mi ropa y como que la de la mía mercedes tenía problema ya me estiro mi ropa y la toalla automáticamente pasamos la otra toalla vamos a otra ¿quiénes deben ir? yo le había tocado a Javier aquí está ahí botan otro papel ¿qué le pasa? ¿por qué está retapando? yo sé que no había hecho ya no me lo voy a hacer miren como beber sí para ella no nos acercan toallas ven acá va a ingresar yo que me voy a comer chulato y ese es mi cachetero ya la está peleando del cachetero miren hasta lo que estoy enseñando yo Javi si te vas a tomar también porque a mi me va a ver que te vas a tomar los otros para atrás y esperamos oiga lo que dijo Javier oiga lo que dijo Javier que mujer marrero Javi te me da la calcona si se ve en la calcona ahi esta la de Yesenia y la Mercedes la falta se sientan cuando cambiaron mangas largas una checha de la sal no vale me echan tenemos mangas largas uy lo que esta enseñando mangas largas miren yo tengo mangas largas nosotros ya meras y nos chuloneamos y no le esta vergüenza pues no, no le esta vergüenza a nosotros no le esta vergüenza para que me vende estos mangas te van a ver que guapa me voy a ver yo en el rojo a mi la sucia anda howl como 3 calzonata Yesenia se vino mas cerca Miren la yajai 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 Ya va a tener nuestro hijo Va Susi Si quieren vamonos que yo voy a ir a tirar A mi me queda porque me queda muy cuta Creo que a nosotros si nos queda Dame Susi usted anda chor Aquí esta Yesenia Aquí esta Doña Mercedes No hay mucha diferencia Si aquí la única diferencia soy yo y Javier Pero macho Era Javi la diferencia Miren va a estar en esa batalla Miren que esta recobijando Rápido Vamos a ver Que camisón Oh que camisita No No había revuelto los papeles No había revuelto los papeles No había revuelto los papeles Pero como estaba cabal Es que que casualidad Que vino tocar que iba así bien Te hubiera tocado a la sucia Ando un tumbao loco Y a mi me Y a mi me regala ella esa Doña Leonor Se le perdió la cita Se le perdió la cita Vamos a tirar flow ya Nos vamos que yo estoy lista Yo salto Si Ojalá tener que me diga No Javi 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 Aprovechada Desgraciado Javi Núñen Madre 枕 Y ahora que nos miramos raras les presento vaya aquí Javi nos miramos raras bien raras entonces así fue el video del día de ahora esperando que les haya gustado imagínense a nosotros y aquí vengan con una oferta pura la yajaira yajaira saludos saludos